EFE, formativo, educativo, cultural. Videoradioproducciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Ecuador, agropecuario, en la provincia del Pichincha. Estamos en este sector de Tumaco, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Y en esta mañana vamos a conversar con el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Fernando Sempertegui-Ontaner. Doctor, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Qué alegría saber de que en mi país se están realizando nuevas investigaciones y se están lanzando nuevas variedades, en este caso de PAP. Antiguamente, el INEAP era uno de los investigadores, uno de los genetistas, uno de los que lanzaban estas variedades de PAP. Pero ahora tenemos una persona que prácticamente es un joven que está realizando estos trabajos de genética en PAP, el doctor Andrade. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Este es un acontecimiento muy significativo para el país y para la Universidad Central del Ecuador. Después de cinco años de investigación rigurosa y de alta calidad, la Universidad Central del Ecuador, un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas, entrega al país dos variedades nuevas de PAP aptas para la producción industrial. Esto significa que el país, en primer lugar, dejará de egresar casi 10 millones de dólares por año en importación de PAP para la industria. Imagínense, un país con tradición de consumo de PAP ha importado PAP para la industria. Lo que muestra esta investigación universitaria es que es posible en nuestros laboratorios y en nuestros campos hacer innovaciones de alto impacto social. ¿Por qué razón? Porque la producción de PAP para la industria va a beneficiar a numerosísimos pequeños productores, no sólo del campo, sino de la pequeña industria urbana que abastece de PAPAS fritas a numerosos consumidores. Doctora, hay una nobleza en esta plantita de la PAPA, de las dos variedades, de la Premium y de la... ¿Recuérdeme el nombre de la otra? Alipacha. Alipacha. ¿Por qué razón? Porque estamos cosechando antes de tiempo y tenemos en este espacio dos ciclos que dejamos de fumigar, dejamos de ver en la plantación y ahorramos platita al bolsillo del agricultor y producimos más. Usted señala muy bien, los ciclos son relativamente cortos, 110 días, es decir que un año se presta para dos ciclos, por lo tanto hay mayor rendimiento. Pero no sólo eso, el rendimiento por hectárea es generoso con estas dos variedades, más de 32 toneladas por hectárea, cuando el promedio nacional es de 16 toneladas por hectárea, es decir, el rendimiento duplica el promedio nacional. Y la tercera bondad de las dos variedades es que son resistentes a ciertas bacterias y hongos, de manera que el rendimiento, por esa misma razón, se vuelve más eficiente. Bueno, doctor, algo que es importante, ya no vamos a tener que importar papas de Canadá para las famosas hamburguesas. Ya no sólo eso, sino que empezamos a exportar papas de alta calidad para la industria. Eso significa innovación, significa también cambio de la matriz productiva, porque el cambio de la matriz productiva no implica sólo las más sofisticadas tecnologías, sino innovar las tecnologías fundamentales, en este caso, la provisión de alimentos de mejor calidad para el pueblo ecuatoriano. Bueno, doctor, el pequeñito agricultor está prácticamente con esa asistencia técnica de parte de los ejecutivos, tanto de ustedes, de aquí de la universidad, como de la empresa privada. En este caso, el matrimonio, esta unión de ecuaquímica con ustedes, con las universidades, se seguirá manteniendo, porque si ya estamos lanzando dos nuevas variedades, ¿podemos lanzar más? La universidad central está totalmente abierta y de hecho cultiva activamente las mejores relaciones con la empresa privada. Tenemos desafíos comunes, por ejemplo, en el campo de la producción de alimentos, ofrecer alimentos más diversificados y de alta calidad para nuestro pueblo. De manera que estas alianzas son bienvenidas. Y no sólo eso, sino que cuando la empresa privada confía en la universidad ecuatoriana, esta responde al desafío y responde con calidad. Estas dos variedades son ejemplos de lo que puede hacer esta alianza y la vamos a seguir expandiendo y consolidando en el futuro. Doctor, ¿cómo ve usted de ecuaquímica? La veo como una empresa que entiende que el país, la producción agrícola, tiene que ser cada vez más amigable con la protección de la tierra, con la naturaleza, el ahorro del agua, la eficiencia del manejo del agua. De manera que es una empresa sensible. Incluso nos ha planteado algunos desafíos. A ver, busquemos biológicos óptimos para enfrentar la lancha y estamos ya trabajando en la búsqueda de esos biológicos. ¿Cuánto puede hacer una alianza que piensa primero en el país? Creo que puede ser muchísimo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A usted. Muy amable, señora. Gracias por la entrevista. Una extraordinaria entrevistadora. Muy amable, gracias, doctor. De alta solvencia y calidad. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Estamos en la provincia del Cañar, este es del cantón La Troncal. Este sector se llama La Envidia y la hacienda Fani de propiedad del señor Rómulo Alcibar García. En esta mañana vamos a conversar con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoquímica con su señor hijo. Su nombre es Bernardo Alcibar Cantu Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Ustedes son uno de los favorecidos con la utilización de SICER. Usted es un jefe fitosanitario en esta hacienda y usted conoce bien cómo es el modo de acción de SICER. ¿Qué ha representado para ustedes esta nueva herramienta que es un fungicida sistémico y que tiene una actuación no diría buena, yo diría excelente porque estamos controlando hasta la sexta hoja en Banan? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Le quiero aclarar primero yo soy el gerente técnico, el fitosanitario es otra persona, pero igual conozco el tema, la semana pasada recorrimos los ensayos y también los he acompañado y de SICER me queda un buen concepto porque imagínese un producto que nos dé 98 días y la hoja todavía esté sana, para mí es una buena alternativa que tienen los agricultores para que sigan aplicando, es más, si esa alternativa es un poco más económica, mucho mejor, ahora que está, nos están restringiendo el uso de aceite, el producto es amigable con agua, entonces otra ventaja más, aparte de eso la escuchaba el ingeniero, ya se me fue el nombre, que el producto se mueve mucho más rápido en la hoja, entonces ventajas comparativas que a la larga representan un buen ahorro. Estamos controlando prácticamente en la hoja antes de que se madure más, en este caso el estadio de la cigatoca negra, si estamos haciendo eso, ¿qué trabajo estamos realizando? A ver, me dice... Prácticamente estamos utilizando cuando esté empezando ya, pero al empezar estamos controlando y para que no se siga en este caso agrandando más la virulencia de la cigatoca negra. Así es, los tratamientos de fungicidas en este caso son preventivos, siempre tratamos la hoja 1 y si ahora que ya está, ya llega la época seca podemos aplicar el zíker en verano, imagínese, ya no tendríamos hacer el uso de cocteles sino tratamientos con foliares y nos resultaría un incremento para la planta porque le quitamos la carga de aceite que también nos tapa los poros de las hojas. Y ustedes ya están utilizando esto, ¿cómo ven su plantación? Este año en realidad estamos mejor que otros años porque mire, justamente ahora es la semana 20 es la semana de la quema y tenemos, estamos cosechando con 8 o 9 hojas, estamos bien. La plantita está muy bien. Sí, así es, la planta está bien. Y esto de nosotros poder usar, porque prácticamente estamos usando con otros productos que se hacen los cocteles y interviene también el zíker. En este caso para el ciclo de fumigación. ¿Ahorramos dinero? Claro que sí, ahorramos dinero. Nos sale una campaña mucho más económica, como le decía, mucho más limpia, bajamos carga química, un montón de beneficios juntos. ¿Qué pasa en el aspecto ambiental? El modo de acción del producto hace que reduzca, como le dije, la carga química, entonces por ende nos va a agradecer la naturaleza a futuro. ¿La plantita se desintoxica o no? Claro que sí, pero mientras, o sea, si controlamos si gatoca bien, nos limpiamos más rápido y la planta, aplicamos menos ciclos en el año y es un gran beneficio para la planta y para toda la naturaleza. ¿Recomendaría usted a los productores bananeros, señor Alcibar, la utilización de zíker? Claro, por supuesto, que utilicen zíker, un nuevo producto que he comprobado aquí en esta zona que ha dado buenos resultados. ¿Hemos aumentado producción? Sí, estamos un poquito más alto el ratio que el año pasado. ¿Qué tanto por ciento sería? Hasta ahora no se ve porque usted sabe que se miden al final del año, pero hasta ahora vamos con un 4 o 5% más de producción. ¿Es rentable para el bolsillo? Claro que sí, nos ayuda mucho. ¿Cómo ve usted a Ecoquímica y a sus técnicos? Una empresa bien seria que de verdad que hace, realiza investigación y que sigan así, que sigan trayendo productos para probar, dando nueva alternativa para los agricultores. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador agropecuario en la sierra ecuatoriana, esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón La Tacunga. Con Ecoquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos, en esta mañana nos encontramos en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Esto está en el sector Salanche, sector Salanche, ingeniero, Salache, Salache, perdón. Vamos a conversar en esta mañana con el señor ingeniero Marco Rivera Moreno, él es uno de los docentes de la universidad. Ingeniero, el título que ustedes ostentan aquí en la universidad. Muy buenos días, soy ingeniero ambiental, soy responsable del proyecto de granos andinos y a la vez cumplo las funciones de docente investigador aquí en la unidad académica. Eso de oír docente investigador es algo que nos atrae porque, señor ingeniero, porque estamos siguiendo adelante, estamos investigando y estamos descubriendo muchas cosas y lo más rescatable aquí que ustedes están prácticamente trabajando en cultivos andinos, pero yo quiero que me cuente ¿por qué estamos rescatando el chocho, el amaranto y la quino? Sí, yo creo que principalmente porque son cultivos nativos de estas tierras y también por el alto valor nutritivo que estas especies tienen. Ahora vemos que existen altos índices de obesidad en las ciudades ¿no es cierto? Por consumir alimentos procesados, alimentos que comúnmente llamamos chatarra ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros sobre todo la academia empiece a hacer conciencia y sobre todo trabajar en estos cultivos como son chocho, quinoa y amaranto que son productos altamente nutritivos ¿no? Tienen un buen poder un buen balance de proteínas exactamente y sobre todo ahora se está recomendando mucho sobre todo por el sector médico ¿no? para el consumo de estos productos ya que son considerados alimentos nutricéuticos a la vez que nos alimentan nos están sanando de las enfermedades. Ingeniero, usted es un investigador prácticamente un científico ¿cómo están estas alumnas receptando estos trabajos de este profesional? Sí, nosotros como carrera nosotros desde los ciclos inferiores nosotros les estamos incentivando motivando y bueno con este proyecto nosotros tenemos de rescates cultivos nosotros a los chicos desde los primeros niveles de educación nosotros les llevamos al campo les hacemos que hagan una verdadera vinculación desde el trabajo con las comunidades ya que este proyecto no solamente lo llevamos aquí en los campos de la unidad académica sino que trabajamos directamente con ocho comunidades entonces hay una integración de verídica ¿no? los chicos van aprendiendo realmente con la experiencia de los productores todos los días en el campo Ingeniero tenemos un trabajo aquí que se ha hecho con New Gel pero yo quiero que usted me mencione y me diga ¿cuál ha sido el resultado? ¿cómo ha sido el modo de acción de este producto? ¿y para qué nos sirve? Sí, nosotros bueno realmente la idea de trabajar con esta alianza fue ya que tuvimos en este último año más de más de siete meses de sequía y las comunidades que nosotros trabajamos lamentablemente no disponen de agua de riego hemos perdido algunos cultivos se ha perdido yo creo que un 40-50% de la productividad de la producción y sobre todo en las comunidades que nosotros trabajamos no se tiene agua de regadío entonces los agricultores nos han dicho ingenieros hagan algo por nosotros nosotros no somos autoridades como para poderles ofrecer un sistema de riego pero hemos visto alternativas en este caso este polímero New Hill que actúa muy bien en épocas de sequía hemos hecho algunas pruebas en las comunidades y hemos tenido unos resultados positivos ¿se podría decir que es un retenedor de agua? podríamos decir que sí sobre todo trabajando hemos trabajado en pruebas tanto en polímeros con plántulas y también directamente aplicando en el suelo se ha visto el efecto se ha visto el efecto inmediatamente hay muchos productores que han puesto en otros cultivos como el maíz como el zambos zapallo ellos han visto el cambio automáticamente realmente vemos que está funcionando bien sería una alternativa para enfrentar esta época estas épocas de sequía que estamos cada vez sufriendo con mayor frecuencia sobre todo aquí en la sierra pero prácticamente ingeniero también se lo puede considerar como un enraizador sí bueno nosotros realmente en estos cultivos estamos recién evaluando no es cierto yo creo que con las pruebas que estamos haciendo hemos hecho otra siembra recién en la semana anterior donde vamos a medir realmente la capacidad que tiene este como como enraizador ¿cómo se llama este producto? en UGEL ya ingeniero ¿cómo ve usted a los técnicos de ecuaquímica y a la empresa en sí? sí bueno es una empresa que se ha hecho una alianza estratégica con la academia porque yo creo también que es importante que la empresa privada también se preocupe también por trabajar y sobre todo ver los ojos en los pequeños productores los pequeños productores que muchas veces no se tiene el apoyo apoyos a autoridades y tampoco no les llega el servicio hablemos del caso del ministerio muchas gracias ingeniero muy amables muchas gracias Ecuador agropecuario en la provincia del Pichincha este es el sector de Tumbaco nos encontramos en las instalaciones de la facultad de ciencias agrícolas de la universidad central con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos en esta mañana vamos a conversar con uno de los alumnos de esta facultad se trata del señor Miguel Velázquez Paredes Miguel gracias por estar con Ecuador agropecuario ¿qué es para usted la agricultura? la raíz donde nace todo porque podemos necesitar al día un médico por ahí algún ingeniero pero en cada minuto nosotros somos dependientes de la agricultura todos comemos y todos indirectamente necesitamos esta actividad agrícola esta actividad agrícola es muy noble ¿por qué razón? porque es nuestro suelo el que prácticamente nos está dando de comer al momento estamos en un día de campo donde estamos lanzando dos variedades de papa yo quiero que usted las mencione y para qué nos va a servir en el mercado primeramente hay que decir que el Ecuador es deficitario en materia prima para producir todas las papas por lo tanto lo que se está haciendo es esta iniciativa pionera de trabajar conjuntamente entre el sector público y el sector privado para abaratar los costes de producción y desde el propio Ecuador tener nuestras propias papas nacionales que sean capaces de suplir todas esas necesidades que nosotros tenemos estamos hablando de que cerca de 200 millones de dólares se importan solo en fertilizantes a eso hay que sumar los costos de mano de obra de tecnificación y lo que se está tratando de hacer con estas dos variedades tanto premium como alipacha es de tener una papa que se adapte a las necesidades del mercado es decir un rendimiento cercano al 45% de materia pura una vez ya quitado todas las cáscaras podemos trabajar con este material perfectamente para la agroindustria se adapta muy bien se han realizado pruebas en pollos en pollos de la kennedy con todas las principales empresas productoras del sector y están muy contentas porque es una variedad que se adapta a las necesidades que ellos quieren entonces vemos un claro ejemplo un éxito total porque estamos satisfaciendo las necesidades del mercado Miguel en las dos variedades tanto la premium como la alipacha que problemas sanitarios tuvieron en principio se han hecho análisis en varias provincias del país pero no tenemos grandes problemas porque todo se ha ido trabajando con prevención no hay nada de control sobre todo prevención pero lo que sí hay que tener en cuenta es que se vende todo el paquete tecnológico entonces cuando se realizan todas las cosas tanto la siembra como el control no hay ningún problema los problemas vendrán cuando se comete un error no se cumple algún ciclo de manejo entonces tenemos todo un cuaderno de campo bien detallado donde podemos ver todas las actividades pero no hay problemas significativos esta es una variedad prácticamente noble y también muy temprana ¿por qué razón? porque dicen ustedes que se da 140 días ¿estos 140 días va a ser rentable para el agricultor? sí el agricultor lo que busca son rentabilidades los números y que al final de mes las cuentas salgan él puede hacer un análisis muy sencillo es decir ver cuánto se va a ahorrar en fertilizantes por los dos meses que se está ahorrando cuánto se va a ahorrar de mano de obra en el idéntico tiempo y lo que puede hacer es sencillamente analizar los costos de producción cuánto va a necesitar para invertir para sembrar un quintal de papas y cuánto va a necesitar para sembrar una nueva de nuestras variedades y los análisis estamos viendo que hay una ganancia superior al 20% y lo más importante es que puede negociar directamente con la empresa que va a necesitar el producto para de ese modo tener garantizado el mercado y tener una producción estable durante todo el año ¿cómo ven ustedes de la empresa Ecoaquímica? nosotros estamos muy agradecidos porque es el apoyo que nos ha ofrecido aquí si nosotros nos hubiera gustado tener un apoyo estatal pero ha sido en este caso la empresa privada la que nos ha brindado la mano y bienvenida sea porque gracias a este apoyo a esta alianza público-privada podemos tener como usted puede ver la posibilidad de hacer nuestros experimentos de hacer nuestros tratamientos y si gracias Ecoaquímica tenemos todo lo que tenemos al día de hoy muchas gracias de nada desde Santo Domingo de los Sáchilas con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Importadora Alaska vamos a conversar con un asesor técnico de esta empresa se trata del señor ingeniero agrónomo Cristian Coloma Pinos señor ingeniero gracias por estar con Ecuador Agropecuario una charla netamente técnica relacionada con una nueva variedad de pasto se trata del Mabuno esta es una alternativa más que van a tener los ganaderos ¿por qué? porque este es un pasto que se diferencia del resto pero yo quisiera que usted lo mencione y lo diga de qué se trata y cuál va a ser el beneficio en sí del ganadero bueno gracias por la entrevista Judit bueno Mabuno se trajo acá al país en vista de que necesitamos producir más en menos áreas viendo esta necesidad de los ganaderos hemos traído este nuevo híbrido Mabuno ¿cuáles son las características particulares que tenemos? tenemos un sistema radicular profundo tolera sequía extrema en este caso tolera un nivel tiene un nivel de proteína muy alto sobre el 17% y está adaptado completamente acá al país por las pruebas que hemos hecho un sistema radicular bastante grande y yo digo 60 centímetros de raíz ¿qué tan beneficioso va a ser para la planta? lo que pasa es que al tener un sistema radicular profundo tenemos un área un área superior al resto de las brachiales para que pueda absorber nutrientes y buscar humedad especialmente en la época seca entonces esa es la ventaja particular que tiene este nuevo híbrido también tolerante al salivazo totalmente tolerante al salivazo es un material que tiene un trabajo ya establecido completamente invasor en raíz en los nudos muy palatable muy palatable y es una nueva alternativa que este día nosotros hemos ofrecido aquí a los ganaderos hemos tenido una muy buena aceptación el ganadero está convencido que es una muy buena alternativa para ellos de empezar un cambio en lo que es producción de carne y leche no sé si me equivoque pero también dicen que al comer el animalito el rumen también es mucho más fácil para él claro que sí porque hay una mayor digestibilidad estamos hablando del 66% que es muy alto eso es una ventaja porque tenemos menos desperdicio especialmente en el pastoreo y en lo que se queda dentro del animal lo que todo ganadero quiere si hablamos de ganadero como que decimos estamos ganando es dinero su bolsillo ¿qué estamos haciendo? simplemente en la misma área estamos produciendo más con este nos ayuda a producir más en la misma área que es lo que tenemos que hacer es que allá tenemos que ir la ganadería tiene que ir para allá no hacerse más extensiva sino más intensiva y con el Mabuno lo vamos a lograr definitivamente Mabuno ¿qué carga animal va a tener en una hectárea? en una hectárea estamos hablando de un promedio de 4 a 5 animales por hectárea unidades bobinas ¿no? ya hemos hecho ya los cálculos en producción en leche ¿cuánto hemos subido? hemos subido un 10% en producción así es al decir 10% en producción ¿qué estamos consiguiendo? estamos consiguiendo siendo más rentables más eficientes ¿sí? y teniendo una mejor oportunidad para abrirnos a nuevos campos ¿no? y se dice también que este Mabuno en sus hojas tiene mayor pelitos lo cual impide que existan menos plagas así es es una experiencia importante que pasó particularmente en esta hacienda con el gusano ejército que le dicen ¿sí? el tipton tuvo un ataque severo este año aquí en la hacienda la alcancía se comían alrededor de 2 hectáreas diario ¿sí? pero nos dimos cuenta de que Mabuno no fue afectado en ese sentido por los pelitos que usted dice son unos tricomas que impiden al gusano tener una palatividad morder la hoja digamos así ¿no? la apreciación del resto de personas que han venido que son uno de los grandes ganaderos que tenemos en este sector del país es que ellos van a probar tanto aquí a nivel de este sector como en Manaví porque han llegado de Manaví han llegado de Esmeraldas han llegado de distintos sitios de mi país pero ¿qué tan importante es para ustedes como ejecutivos de Alaska? bueno primero tener una aceptación es básico segundo el interés que ha causado este día de campo ha sido extraordinario tercero podríamos decir que el pasto tiene las distintas cualidades para distribuirse y tener aceptación de todo tipo de ganadero sea pequeño mediano o grande y estamos nosotros como mi equipo de trabajo de Alaska estamos gustosos de asesorarles pueden llamarnos a los teléfonos de Alaska que posteriormente van a salir aquí en esta entrevista y estamos gustosos en llegar a su propiedad para tener el asesoramiento totalmente gratuito y desinteresado que tiene Alaska muchas gracias ingeniero videoradioproducciones presentó Ecuador agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria Ecuador agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador agropecuario con el auspicio de ecuatímica la maravilla